Esto tenemos un material que avala lo que Vanessa nos va a comentar. Es lo que tú llamarías el caso de las Siete Tazas, ¿cierto? Este lugar tan precioso, bello, natural y pintoresco que tenemos muy cerquita de acá. En donde la historia es más o menos así. Un grupo de amigos está haciendo trekking, excursionando. Se sacan varias fotos y una de ellas en particular, todos ahí, digamos, colocados precisamente para la instantánea, entre el agua que va cayendo en el Salto de la Leona, en este mismo lugar, se ve la silueta de una mujer, ¿ok? Ellos quedan asombrados y presentan esto en todas las noticias de, mira, apareció un fantasma, pero alguien en un lugar de Chile reconoce que esa mujer es esta persona. Nelly Gutiérrez, atención, tenemos esa foto, es la mamá de una familia que se contacta con ellos. Ahí aparece, ojo... Es que aquí viene lo increíble. Esto, hace 30 años que ella ha fallecido, pero... ¿Cómo? ¿Por qué aparece esta mujer en ese lugar? Es el Salto de la Leona. En esa foto, precisamente, y que la reconoce a sus familiares cuando esto aparece en televisión. ¿Cómo te contactan a ti, Vanessa? Y por favor, explícame. Esto es que es impresionante. Maravilleta dijo, me voy a sacar una foto con este paisaje maravilloso. Yo viajé a ese lugar después de hacer el contacto, justo en la orilla con su familia. Pasa así. Se sacan esa fotografía y en un programa de televisión alguien muestra, creo que fue en César Parra, pero alguien muestra la foto y dice, miren, mándanos fotografía de fantasma y tenemos una fotografía y muestran esta. Impresionante. Al mostrar esta fotografía, claro, se generó ahí un debate, oye, mira, sí, es raro que una persona que no se ve joven esté a la orilla, al lado de la cascada, donde es profundo, donde no es alguien que uno está de pie. Ahí uno se para y no se ve. Claro, te hundís, digamos. Entonces era extraño todo, pero se comunica una persona y dice, es mi mamá. De la nada. De la nada. Es mi mamá y estamos seguros y la familia dice, es mi mamá, es la mamá, es la mamá, es la mamá. Lo mágico de esto es que la familia se da una vuelta completa entre los comentarios y todo y se comunica conmigo. Ellos son de Lontué. Sí. Mara familia. Sí. Y dicen, bueno, es mi mamá, está vestida igual, al agrandar la foto, la ropa exacta que usaba siempre su mamá, el pelo corto, todo coincidía. Y lo más, porque uno podría decir, bueno, si alguien fallece, uno aparece en la casa, en un patio. Claro, en los lugares más comunes. ¿Por qué? Porque en el lugar en el que tuviste apego, uno tiende a pensar que puedes quedar rondando. Por último, si una persona vivía en Rancagua y aparece en la playa, uno puede decir, bueno, le gustaba mucho la playa, pero es muy difícil porque aparecen solo donde está la familia. Exacto, quiere estar cerca de los tuyos. Y en este caso, ¿cuál es la explicación? En este caso, la explicación es que justo en ese lugar esparcieron sus cenizas. ¿En serio? Mira, me llega a erizar. No te puedo creer. Así es. O sea, la familia esparció sus cenizas ahí mismo. Sí. Pero es que no te puedo creer. Ella lo que pidió antes de morir era que sus cenizas fueran esparcidas en un lugar con mucho verde, con mucha naturaleza, con mucha agua y la familia le dijo, este es el lugar. ¿Eso pasa? ¿Eso puede pasar? O sea, lamentablemente, qué sé yo, si yo esparzo la ceniza de un ser querido, no sé, en X parte, en el fondo, como que pongo un fantasma ahí, ¿puede pasar de alguna manera? Claro, se puede hacer presente en lo mismo que ir al cementerio. Dijiste que no había que dividir la ceniza. Eso iba a decir, quizá porque no logran esta situación de poder, en el fondo, adueñarte un poco del espacio que estás habitando en esta nueva dimensión, digamos. Porque este caso es específico y a mí me llamó mucho la atención porque no solamente apareció en esa foto. Mucha gente había visto a esta mujer y había hablado con esta mujer. Había aparecido. A eso quiero llegar porque la fotografía que estamos viendo ahí, tú has traído otras fotografías de empresas propias y uno ve vapor, ve ciertos luces, pero uno ve una persona que pareciera que está en ese lugar justo más allá con ropa. Sí, es verdad. Eso conlleva un tipo de aparición distinta, tiene otro tipo de poder. ¿Qué situación se da ahí para que aparezca casi como si estuviera con ellos en la fotografía? Yo después de hacer el contacto, yo llego a la conclusión de que ella necesitaba contactarse con su familia. Lo logró, vaya como lo logró. porque de todas formas trató de que la vieran. Hablamos con una persona que vive muy cerca de ahí y que va siempre a ese lugar y ella dice, yo en un momento voy pasando y había una banca y estaba esta señora sentada. No dice, había una señora sentada, le dije si quería que yo la ayudara a llegar a su casa porque se veía mayor y ella me dijo, yo vivo acá. Y la familia, cuando le muestra la foto y le dice, ¿era ella? Ella dice, ella era. Ella era. Esa persona me dijo que ella vivía acá y que no necesitaba mi ayuda. Pero hay una cosa que cosa más linda. Ella se siente dueña de casa, se siente absolutamente en su hábitat y además con la libertad de poder hacer esto que hizo para contactarse, como tú bien dices, con su familia. A propósito de eso que tú dices, Eva, ¿puede deberse a eso que ella se vea? Es como algo parecido a lo que preguntó Lama porque a mí también me llama la atención de por qué hay algunos seres fallecidos que se ven en una foto y otros que quizás también están ahí dando vuelta y no se logran ver en una foto. ¿Es por el nivel de apego, por el nivel de angustia que tienen o porque tienen un manejo energético mayor a otros espíritus que están dando vuelta? O el lugar ayuda. Porque algunos se hacen ver, otros no. Y otros se logran ver y otros no. ¿Era eso? Ese es el tema. Es el lugar. ¿En serio? ¿Por qué lugares? Es la energía del lugar. La energía del lugar. La naturaleza. ¿Hace el canalizador? Sí, por supuesto. Pero, a ver, bien simple la pregunta pero complicada. Si a esta señora los mismos restos, las mismas cenizas, las llegan a esparcir en un lugar distinto, ¿no se habría aparecido así si tuviese la necesidad de contactarse con su familia igual? A otra gente, no. Ajá. A la familia, sí. Yo creo que esta señora, además, puede ser el lugarito. Siento que ella es un ser de luz. Sí, por supuesto. Y que en el fondo se puede diferenciar de otras personas fallecidas que no logran iluminarse. Uno la ve ahí y efectivamente, como dice la mamá. Se ve una polera, se ve una polera blanca. Va con ello, está dentro del grupo. Ella está en su casa. Y claro, llama la atención que uno si ve la foto no puede decir, ya bueno, puede haber sido cualquier señor así, está tan lejos la foto que hasta al acercarse se difumina un poco. Pero llama la atención de que en ese lugar uno de pie no se ve. O sea, está levitando, estaría levitando. Está como flotando, levitando en el agua. Y es importante que la familia sea la que primero cuando la ve dice, esa es mi madre. Y lo que tú dices, hace 30 años que no íbamos a verla. O sea, no estamos en contacto con ese lugar. Perdón, quiero recoger algo que dijiste porque nosotros aprendemos cuando uno dice, ya, lo sabemos todo, nos acaba de dar otro dato. Eva te hizo una pregunta y déjame ver si entendí bien tu respuesta. Si yo me muero y tengo pendiente, voy a hacer lo imposible por comunicarme en sueños como pueda con mi familia. Si yo llego a estar depositado en un lugar potente como esto, no solo me va a ver mi hijo, mi señora, me puede ver el que pase por ahí porque yo estoy potenciado por la energía del lugar. Por la energía de la naturaleza. Es como que se estuviera enchufado a un condensador más potente. Pero el que pase también tiene que tener algún tipo como de receptor especial para verlo o cualquiera que pase lo de ahí. No, de hecho, esta señora que la vio y que conversó con ella, después incluso le dio hasta miedo porque dijo como si yo hubiese sabido que era un fantasma, no me acerco. Sin embargo, la vio, o sea, físicamente, es que pudo tocarla, le habló, ella le dice, yo vivo acá y esta señora se fue, no necesita ayuda, bueno, y al ver la foto dice, pero si con ella yo hablé y hablé hace poco. Bueno, es muy perturbador tomar conciencia que hablaste con una persona muerta, digamos. Y además, me llama la atención que diga que es un fantasma porque de verdad más corpórea no puede ser. es impresionante. Estoy de acuerdo. Habló con una persona que no está con nosotros. ¿Cuál es la razón de su aparición? ¿Cuál es la necesidad que tiene de comunicarse con su familia? Porque me imagino que se parece a esta fotografía es porque necesita que alguien la canalice y entregar un mensaje. ¿Qué te dijo? Bueno, fuimos al lugar que es maravilloso y nos sentamos con la familia y yo siempre pido que no haya mucha gente porque... Ese es el lugar, Es espectacular. Bello. Porque se interfieren mucho los contactos porque cada uno tiene distintos fallecidos también, aunque sean de la misma familia. Yo necesitaba que llegara solo ella y por eso quisimos hacerlo en el lugar donde se había aparecido muchas veces y no en la casa de ellos. Claro. ¿Ya? Ni en un estudio de televisión. Viajamos hacia allá, nos sentamos y llegué a la conclusión de que ella no tenía nada pendiente. Es más, estaba feliz de estar en ese lugar porque era lo que ella había pedido. Que, ojo, las personas que piden algo, que dicen, mira, yo si fallezco, sepúltenme en tal lugar o créeme y mi ceniza en tal lugar, hay que hacerlo. Es su último, que la gente dice, ay, está muerta, que ya saber que la tiramos aquí o que la dejamos. Saben, ellos saben. Oh, qué importante eso que estás diciendo. Ellos saben. Hay que respetar los deseos. Así es. Ellos saben, ella estaba feliz en ese lugar y claro, uno al hacer el contacto, al empezar a hacer el contacto, nos dimos cuenta de que ella necesitaba ser vista porque uno de sus hijos, que incluso no estábamos, no estaba pensado que estuviera en el contacto y que llegó ahí, estaban todos sus hijos, se tenía que operar y no se iba a operar, tenía miedo. Y él estaba, tú lo veías sano, o sea, no es algo que tú digas, evidentemente, es por esto. Está papá y yo. Empezamos a hacer el contacto, un dato preciso que dio fue, ahora puedo tocar el piano. Que a mí, yo podría haber dicho, bueno, una señora, ¿qué tiene que ver con un piano? No se veía como de la edad de alguien que fuera pianista. Claro, Eso dice, ahora puedo tocar el piano. Ahora puedo tocar el piano. Y cuando me llega ese mensaje, se lo digo al tiro, me río y le digo, ¿sabes qué me dice? Que ahora puede tocar el piano. Y fue como, todo así como, ¡oh! Porque ella decía que siempre había querido tocar el piano y no podía. Entonces, ese era el dato para decirle, ¡hey, soy yo! Perfecto. Encuentro una historia de verdad preciosa. Preciosa. ¿Sabes qué, Vane? Nos vamos a separar un segundito, pero te necesitamos porque queremos seguir analizando canalizaciones de nuestra Vanessa Daroch. Vamos a hacer una canalización con la familia de una joven que falleció con solo 13 años haciendo un deporte cano. Y también vamos a saber de una canalización con un famoso cantante que se contactó con Vanessa porque quería conversar, saber cómo estaban sus padres. Nos vamos un segundo, volvemos con eso y mucho más aquí, por supuesto, en Así Somos. 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 Así Somos.